¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me volviste a llamar otra vez Después que tu presencia ruidó Mis sentimientos mató ¿Qué quieres que piense ahora de ti? Lo que me dolió fue al saber Que en tus planes de vivir yo jamás estuve Eso me duele Maldito beso que me dejó enamorado Porque justo ahora se te ocurrió volver Seré yo mismo quien debe acabar con esta farsa Desgraciada Arruinaste mi vida Mi amor tiene un precio Y tendrás que pagar Desgraciada Arruinaste mi vida Mi amor tiene un precio Y tendrás que pagar Seguimos Recorriendo Todo Chile Con PYM Internacional ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy un master En tu corazón Me volviste a llamar Otra vez Después que tu presencia arruinó Mis sentimientos mató ¿Qué quieres que piense ahora de ti? Lo que me dolió fue al saber Que en tus planes de vivir Yo jamás estuve Eso me duele Maldito beso que me dejó enamorado Porque justo ahora se te ocurrió Volver Seré yo mismo quien deberá acabar Con esta farsa Desgraciada Arruinaste mi vida Mi amor tiene un precio Y tendrás que pagar Desgraciada Arruinaste mi vida Mi amor tiene un precio Y tendrás que pagar ¿A qué volviste? Si tu presencia Solo me da paz y miedo Vete Desgraciada 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 Arruinaste mi vida Mi amor tiene un precio Y tendrás que pagar Desgraciada Arruinaste mi vida Mi amor tiene un precio Y tendrás que pagar Ah, 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 ah Y sigan bailando Con el sabor Así, así, así Música 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 Música